Se realizó en la Universidad Nacional de Tucumán la Jornada de Tecnoemprendedores de la UNT, un espacio muy importante en donde los estudiantes de nuestra Casa de Altos Estudios han tenido la posibilidad de capacitarse y de adoptar herramientas necesarias para formar sus propias empresas de base tecnológica. La Jornada de Tecnoemprendedores es una iniciativa que se viene desarrollando ya desde hace un par de años con el apoyo total de la Unidad de Negocios de la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene por motivo propiciar las vocaciones de emprendedores, sobre todo en el tema de la tecnología. En este caso, la Facultad de Ciencias Económicas se incorpora y vamos a realizar tareas conjuntas. La idea principal es, primero que nada, promocionar lo que es el emprendedurismo, ya que en nuestras facultades, además de la formación meramente académica que les damos a nuestros alumnos, también creemos que es importante fomentar el espíritu emprendedor que tengan los alumnos. Y particularmente esta jornada, a lo que apunta es a vincular alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas que tienen su expertise y su competencia en lo que es la parte tecnológica, con estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, que en esta oportunidad se suma a nuestra facultad, para que sean, se incorporen a los negocios como administradores de esos negocios, y bueno, aportando toda la expertise y la competencia que puede tener un estudiante de Ciencias Económicas en lo que hace a la formulación de negocios. Claro, uno no puede capacitar a otra persona para que emprenda. Acá o se emprende o no se emprende, pero las personas que tienen ese espíritu emprendedor, lo que pueden venir a conseguir acá, es por ahí otras personas que no tienen un proyecto que ellos estén trabajando, pero sí pueden unirse al suyo. Entonces la idea es fomentar este networking entre personas, entre pares, y por qué no, poder crear empresas desde la universidad. Que es normalmente un emprendedor que se caracteriza por identificar oportunidades, capitalizarlas y poner recursos para luego agregar valor, en este caso la tecnología implica que busque innovación, ¿no es cierto?, y agregación de valor a través, precisamente, de medios tecnológicos. Particularmente yo creo, y también la facultad cree, que emprender es una de las posibilidades que tiene el estudiante cuando egresa, no solamente un estudiante se tiene que desempeñar en relación de dependencia. Y otra cosa que es importante, no solo para la facultad y para los egresados, sino para la región, es que generar emprendimiento es generar empleo, es hacer crecer a la región, es generar desarrollo en la región. Entonces creemos que fomentar el emprendedurismo tiene que ver con esto, con fomentar el crecimiento de la región y el desarrollo de la región. Y ahora hemos llegado al momento final de nuestro programa, así que nos despedimos. Un saludo para todos ustedes y, por supuesto, los invitamos a que sigan con Sideravisus. Un saludo para todos ustedes,